Cuantos besos, atrasados, demorados y que ganas de tenerte en mis brazos Enriagarnos de recuerdos tan lejanos Ahora estás tan cerca y me vuelve el pasado, la revancha de un amor nunca he empezado Se me escapan los segundos por tenerte aquí a mi lado Un amor, cantándole al tiempo, un amor de pasado y de recuerdos Un amor que nos haga ver esa luz Te acaricio y me entregas y te entrego en tu cuerpo Un almaceno, como un loco, me sumerjo en el pasado Y te sueño aquí a mi lado Aquí estamos, que el amor nos hace unido Y hasta Dios, un niño eterno Tan sincero, que no hay modo de quebrarnos Un amor, cantándole al tiempo, un amor de pasado y de recuerdos Un amor, cantándole al tiempo, un amor de pasado y de recuerdos Un amor, cantándole al tiempo, un amor que nos haga ver esa luz Un amor, cantándole al tiempo, un amor de pasado y de ahora Un amor que nos haga ver en salud, un amor verdadero, un amor tan sincero, un amor que nos haga ver en salud. Un amor que nos haga ver en salud, un amor que nos haga ver en salud. Hay que guardar, ya es momento de dejarlas atrás. Es la vida y hay que aceptar cuando nos dice que debemos cambiar. Y dejar de jugar y ponerse a pensar que es tiempo de buscar un amor. Nena, ya no hay cuentos dadas. Nena, no te pierdas nada. Nena, te voy a buscar. Nena, ya no tengas miedo. Nena, no digas no puedo. Nena, te invito a soñar. Nena, ya no hay cuentos. 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 Nena, ya no hay cuent